DEMENCIA Lévate la mirada, me encontré la oscuridad Cerca de mí, un barco a mi lado, aquí odio activa Un rico en su alma, el bosque, el obloquencia La vida es el sí, el dolor que padecí Y que es el ritmo de la vida Todo ello me ha dado más fuerte Y solo me queda feliz Todos mis propósitos No me olvidaré de ti Que no solo es mal Fuerte despertar La pasión ya se fui En mi triste realidad Fuerte despertar Gracias.